¿Qué pasa si se hizo una requisa? La persona está dormida con los sentidos menguados, simulan gritos de personas que parecen ser familiares y en esa oportunidad se los va llevando psicológicamente a que aporten dinero o todo elemento de valor que tengan. Así que lo que nosotros recomendamos y le pedimos que sin lugar a duda cuando tengan un llamado de estas características traten de comunicarse inmediatamente con el familiar que supuestamente está siendo secuestrado e inmediatamente llamen al 911. Eso nos va a permitir intervenir las líneas telefónicas, identificar de dónde se está efectuando el secuestro virtual y eventualmente atrapar a los que están llevando adelante este tipo de metodología. Creemos que es muy pero muy importante que la gente tome en cuenta esto porque cuando ocurre los sentidos no son los que nos permite reaccionar de una manera apropiada. Y el susto, el escuchar gritos de familiares o supuestamente familiares porque están simulados y de una manera que a la persona automáticamente la bloquea, es importante saber qué es lo que están haciendo. Habitualmente se llama el teléfono fijo y se van haciendo determinadas preguntas hasta que la persona cae en el convencimiento y termina siendo un secuestro virtual, que obviamente genera un daño, pero el daño más importante es el daño emocional. Tenemos conocimiento de gente que lamentablemente ha pagado y hay gente que ha optado concretamente en llamar a la policía y se dispara de esa manera un protocolo que evita automáticamente la continuidad del secuestro virtual. No son muchos, pero hemos tenido algunos casos y nuestra obligación trabajar, por eso hemos hecho esta requisa y estamos atentos. Pero reitero, lo más importante es que la gente conozca esto, que actúe de esa manera. Inmediatamente se trate de comunicar con el familiar, lo primero que le van a decir que no lo llamen, que no lo llamen, pero tienen que llamarlo. Y si tienen otra duda, inmediatamente, siempre, absolutamente siempre, llamar al 911 para que, reitero, se dispare este protocolo de seguridad, se puedan intervenir las líneas e inmediatamente se puede determinar el origen de la llamada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.